Y ahora prepárense a ver Oh, Max, ¿cuánto lo siento? 99 ¡Te extrañé tanto! Un momento 99, ¿estás segura que el jefe no te envió para ayudarme? No debes exponer tu vida a cada momento La patria es primero Deben tener mucha información sobre un agente tan importante como tú Sí, pero no saben mis íntimos secretos Los mil sutiles detalles que sirven para formar la complicada y fascinante personalidad del agente 86 Te aseguro que de todo lo que pueda para ayudarte ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Es chino, Max? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! Me preguntaba porque era tan difícil entenderlo Creí que tenía un experimento bucal ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?